La reforma constitucional del Poder Judicial no es un cambio menor. Estamos transformando el Poder Judicial para la correcta aplicación de la justicia. Debemos estar atentos al momento histórico que nos está tocando vivir, amigos diputados y diputadas. En nuestras manos está dar el paso a la verdadera transformación de México. Como antecedente debemos considerar que el decreto de la reforma del Poder Judicial de fecha 15 de septiembre señala lo siguiente. Décimo primero de los transitorios. Para la interpretación y aplicación de este decreto, los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o sus vigencias, ya sea de manera total o parcial. Por lo tanto, la reforma constitucional estatal no puede ser omisa en el proceso de la insaculación pública, ya que esto representa la armonización literal en el proceso de elección entre la Constitución General y la local. En este sentido, el dictamen que debemos revisar y discutir profundamente fue eliminado y de manera obligatoria debería citarse en el artículo 69, inciso C, del presente dictamen. Como diputada local, mi voto es a favor de la reforma judicial, necesaria y urgente para transitar en nuestro Estado. Pero no por ello, compañeros, podemos dejar a un lado la máxima aportación del movimiento de la cuarta transformación, que es la insaculación pública, que brinde mayor transferencia en el proceso de depuración de las listas de candidatos para conformar el Poder Judicial, donde todas y todos tengan las mismas oportunidades constitucionales. Con ello se elimina de tajo a los compadrasgos, al tráfico de influencias, a la corrupción, a los tantos y tantos acuerdos en lo oscuro. Compañeros, los invito a ser parte de esta gran transformación, atendiendo literalmente los principios de nuestros ideales y contemplemos la gran aportación de nuestro movimiento que encabezó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y traigamos la insaculación pública y que este proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial realmente valga la pena. Los diputados federales ya cumplieron, avanzaron con el plan C, y algunos de ellos también fueron insaculados y están haciendo bien su trabajo. 357 compañeros diputados federales y senadores trabajaron en este dictamen que hoy se presenta modificado, hoy se presenta modificado quitando sencillamente la insaculación pública. Creo que es un grave error que podemos detener los amigos, con varias deficiencias y con intereses para unos cuantos nada más. Hagamos lo correcto.